Música Puede sucederle mientras viaja por trabajo, si llega tarde a una cita, o si simplemente no tiene tiempo para preparar la cena, las opciones son comida rápida o no comer, use estos consejos para aprovechar esa comida al máximo, comience por buscar las opciones más bajas en calorías. Algunos restaurantes publican las calorías y el contenido de grasa en el menú de la pared. Si no, puede hacer una búsqueda rápida en su sitio web en su smartphone. Según las órdenes de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA de UU, 2018 es el año en que las etiquetas sobre las calorías son obligatorias para los restaurantes y establecimientos de comida parecidos que tengan 20 o más ubicaciones. La meta es facilitar que se sepa que se obtiene con cada artículo del menú, por supuesto, no necesariamente querrá elegir la comida solo por sus calorías. Opte por proteínas magras como pollo asado o carne que pueda ver, que no esté oculta en el empanizado ni cerrada en una tortilla. Pídala con ensalada en lugar de pan, y no use aderezos ricos en grasa o azúcar, mejor use aceite y vinagre, si hay, o mostaza. Si solo tiene la opción de un sándwich, elija una tortilla de trigo integral, o solo coma la mitad del pan. Añada lechuga, tomates y otras verduras, pero evite las guarniciones como el queso y las salsas especiales. Si no hay fruta, un yogurat o un yogurat congelado sin grasa es un postre más saludable. No se deje seducir por las porciones agrandadas o las comidas que incluyan refresco y papitas, mejor pida leche baja en grasa o agua. Resístase a la tentación de hacer el pedido y comerlo en el coche. Entre al establecimiento, se sentirá más satisfecho si saca el tiempo para disfrutar de su comida, más información. Aprenda más sobre los requisitos de etiquetado de las calorías de la FDA, incluyendo cómo interpretar la forma en que se presentarán las calorías. En esta nota, comida rápida dieta saludable.